El segundo ruego del señor Sarabia en relación con que utilicemos adecuadamente el lenguaje castellano y no hablemos del término de inteligente más que para hablar de las personas. Señor Sarabia. Pues eso, que no se utilicen los documentos oficiales, el adjetivo inteligente para referirse a cosas de aquí del Ayuntamiento de Valladolid. Ciudades inteligentes, iluminación inteligente, tarjetas inteligentes, movilidad inteligente, gestión inteligente, destino turístico inteligente, aparcamiento inteligente, interfaz inteligente, inteligencia verde o tarjetas inteligentes. Es más, entre la hemeroteca de la propia página web municipal hay una vez que hablan de ciudadanos inteligentes. Y me ha sorprendido, he ido a verlo. ¿Y quiénes son los ciudadanos inteligentes? Los que están en el entorno de la ciudad inteligente utilizando móviles inteligentes en una conferencia que se hizo con Telefónica. Yo creo que es lógico que dejemos de utilizar inteligente para cosas que no tienen por qué ser inteligentes. Pues también, con el mismo respeto, con la misma rotundidad, no voy a aceptar su ruego y le voy a dar una serie que, por cierto, podría usted trasladar a su tantas veces nombrado en este pleno alcalde de Rivas Macía, Madrid, porque está con nosotros en la red de ciudades inteligentes y es uno de los defensores más vehementes del término inteligencia en las ciudades. Dicho eso, mire, yo de arquitectura, no sé si me daré hasta alguna lección, no es mi fuerte, pero de gramática y de literatura me temo que pocas. Mire, argumentos podría darle un montón. Si usted vuelve, y me remito otra vez al diccionario de la Real Academia Española, que es al que yo me remito, no a los políticos o a las políticas de turno, pues el diccionario dice que el adjetivo inteligente significa dotado de inteligencia y no solo hace alusión a las personas. En la segunda acepción del término del diccionario de la Real Academia, indica que dicho de una persona es aquella dotada de un elevado grado de inteligencia, pero en la tercera acepción se señala que indica inteligencia y se cita como ejemplo un discurso inteligente. ¿Qué es la inteligencia? Pues mire, es la capacidad de entender y comprender y también la capacidad de resolver problemas. Por lo tanto, lo contrario a inteligente no solo es estúpido, que a veces lo es, vive Dios, pero no siempre. Hay veces que el antónimo de inteligente no es estúpido. La propia Real Academia habla de inteligencia artificial, que no creo que sea la de las personas. El desarrollo y la utilización de ordenadores con los que se intenta reproducir los procesos de inteligencia humana, la Real Academia lo reconoce como inteligencia artificial. Y el concepto de ciudad inteligente no es que lo haya inventado el alcalde de Valladolid, lo utiliza este ayuntamiento. En este momento somos 49 ciudades que representamos a más de la mitad de la población española, con creces, los que apostamos por el término de red de ciudades inteligentes. No sé si lo que le molesta es que la sede permanente esté en Valladolid, que a lo mejor parece que le gusta poco. Pero fíjese si tiene aceptación el término de inteligente, que si entra usted en Google se puede encontrar como hay 493.000 resultados en relación con ciudad inteligente y 497.000 en relación con ciudades inteligentes en plural. Yo le recuerdo que las lenguas son algo vivo, que la Real Academia aquello de limpia, fija y da esplendor que decíamos cuando estudiábamos en el colegio viene detrás del común de los mortales e incorpora al propio diccionario, con un decalas importante en el tiempo, términos que ya están asumidos por el público. En conclusión, lo contrario a inteligente no siempre significa estúpido. Es una verdadera lástima, ¿verdad?, que la defensa del idioma se utilice para criticar la aplicación de una tecnología para la mejora de las sociedades universalmente admitida, porque redes de ciudades inteligentes las hay en España, pero Smart City, Smart es la traducción mejor inteligente, es la traducción del término Smart del inglés al español, y si tan preocupado está usted con eso del buen correcto del idioma, yo me permitiría hacerle una recomendación, que desaparezcan de todos los escritos de Izquierda Unida esa arroba cuando se refieren a determinados términos, ¿verdad?, que dice las, los y ponen una arroba que aparece no en sus escritos de aquí, pero en otros muchos, porque si quiere además nos vamos a hablar de la filología, pero mire, se lo pongo más fácil, como mi directora de gabinete tiene dos licenciaturas en filología, si quieren le brindo que les dé una clase del correcto uso de la lengua castellana. Y no habiendo más asuntos que tratar, levantamos la sesión. Gracias.